Bien, no pasó nada, está cumpliendo con su labor de padre. Por otra parte, quiero compartir con ustedes en mi tema. Recuerden que ayer yo puse en una parte de mi tema las pruebas que se hicieron en la Ciénaga y todo lo que esto provocó de pruebas positivas, de pruebas negativas. No, yo quiero el video primero de donde está Edi Feble, que nos envía Edi Feble. Donde están las pruebas que después de que se fueron, que hicieron todas las pruebas y se retiraron, tiraron la prueba en un basurero. En un basurero cualquiera, en un tiradero por ahí. ¿Y lo encontraron? Sí, yo quiero que me pongan audio. ¿Es una mentira? Retorno, por favor, producción. No tiene audio, sí, bueno. Bueno, el hecho es, caramba, yo tengo video con audio de eso, que los mismos miembros de la comunidad de la Ciénaga, el mismo señor, el que está con los guantes verdes ahí, el que estaba hablando ayer de su condición de salud y que salió positivo y que después salió negativo, ese mismo señor, en el botadero donde tiraron la basura. Ok, ok. Vamos a escuchar. Mira este, este es uno de los que salió supuestamente positivo, que hoy en referencia da negativo. Esa fueron las pruebas que ellos hicieron, la dejaron aquí, la tiraron, la botaron aquí. Gracias, producción, puede venir aquí. Pero eso es grave. Eso es grave. Primero grave el procedimiento que hicieron como para causar pánico. Yo no quisiera ni siquiera pensar hasta dónde puede llegar la maldad, si eso fue así. Y luego, esas pruebas, tiradas por ahí en el mismo barrio, en un lugar cualquiera donde hay residuos sólidos, donde hay basura, y la tiran ahí, sin saber la contaminación que eso puede provocar, porque son pruebas que se tomaron muestras de sangre y hay animales que pueden romperla, hay niños que pueden cruzar por ahí o personas también. Y eso tiene un proceso hasta que llegue al vertedero que nadie sabe, todas las personas que pueden ser contaminadas, ¿no? Yo no quisiera pensar que esto fue falta de educación, falta de tacto, o una mala fe, o decir como que le pase lo que le pase a ellos, a mí no me importa. No quisiera pensar. Pero esto tiene que provocar algo en el país, debe de haber régimen de consecuencia. Continuamente estamos viendo falta gravísima en diferentes puntos, en diferentes cosas, y no hay régimen de consecuencia. Y se ve una línea clara de achacarle toda la culpa al PRM de Duquesa, al PRM de Santiago, al PRM de allí, toda la culpa, toda la culpa, como si no quisiéramos elecciones. ¿Y qué política tan errada puede darse que un candidato que esté por encima de 50 puntos no quiera ir a una contienda electoral? A mí se me perdió un quipe de la nevera, ya se lo voy a echar a la culpa al PRM también. Claro, tengo que echarle la culpa. Entonces, este asunto de estas pruebas, rodando por ahí, hablan mucho. Primero, habla mucho lo que pasó en ese lugar, lo que pasó en ese lugar. debió de haber régimen de consecuencia inmediata que esta nación supiera, conociera, para ver la seriedad desde el Ministerio de Salud Pública. Se supone que esa comisión que fue de Salud Pública está registrada, que tenía ese trabajo ese día. Y la Armada también, que andaba ahí. Ya puede decir el ministro otra cosa, tal vez no estaba autorizada, o no eran de ellos, qué sé yo. pero son faltas graves. Y tirar esto ahí por donde quiera, eso es como hacer una maldad. Otro desatino. Claro, porque incluso eso puede crear una situación de salud importante en esa comunidad. Recuerden también... El señor que estaba recogiendo está expuesto. Sí, claro, claro. Recuerden también que ayer yo presenté algunas irregularidades en compras donde un termómetro 150 mil, 156 mil pesos. Y la Armada decía que habían delicadezas administrativas o algo administrativo ahí que había pasado. Debilidades. Debilidades. Debilidades administrativas. Muchísimas gracias, doctor Amado. Hoy yo le traigo otra facturita. Otra facturita que ahora es del 9-11. Una orden de compra del 9-11. Producción, por favor. Esa orden de compra del 9-11 enfatiza que un disco duro de 1.2 que cuesta 1.500 pesos fue comprado, fue autorizado a comprar en 41 mil pesos. Wow, cualquiera quiere. Primero, el Inavie. Luego, los empresarios suplidores del Estado también. Luego, el asunto este de la Armada. Luego, ahora también el 9-11. Todas las instituciones involucradas en compra de suministros médicos en el tema de emergencia se están viendo muy cuestionadas, pero muy cuestionadas y no hay régimen de consecuencia. Danilo tiene su Congreso, tiene su Cámara de Cuenta, tiene su PECCA, tiene su Comisión de Ética y también tiene su partido porque ese partido no es el PLD, ese partido es el partido de Danilo. Danilo, ahí no hay uno que se atreva a enfrentar a Danilo, uno solo no hay que se atreva a tener una voz disidente ahí dentro de ese comité político, uno no lo hay. Por lo tanto es el partido de Danilo. Entonces, señores, esto que está pasando en República Dominicana sin régimen de consecuencia hay que seguirselo diciendo a la población. Por eso, el PRD presentó ante el PETCA, que es la última parte que tengo que quiero que me pongan, presentó ante el PETCA un expediente pidiendo que se investigue y se lleve a la justicia a las empresas que están cuestionadas a las empresas que están cuestionadas en la compra de materiales e insumos médicos en este proceso de emergencia. Que esto no se quede impune, que esto no se quede así. Es un crimen, decía ayer lesa humanidad, robarle dinero a este pueblo en las condiciones que está este pueblo. Como quiera es malo, pero en las condiciones que está es súper malo. Es un crimen de lesa humanidad. Que se investigue. Y ahí está el audio. Es una persona que desde el año 2016 está recibiendo estos mandatos y estamos y consideramos que una vez se ha interrogado como lo estamos pidiendo, tendrá que explicarle al Ministerio Público cuál es su rol, quién es la persona que manda, quién es el dueño de esta empresa, a quién él le rinde cuenta de los recursos que maneja en virtud de esos poderes. Esa empresa desde el año 2012 ya ha tenido denuncias públicas de que había cometido actos irregulares sufriéndole al Estado. No es posible que en un Estado de emergencia donde usted necesita más efectividad, más transparencia, venga y traiga en una licitación con una característica que era imposible que no estuviera predestinada a las personas que pudieran servir a jubilatar. No era posible por la característica y las modalidades que se comprobaron que fue realizada la misma. Para concluir, para concluir, estas empresas que son poderosas porque vienen de gente que está dentro de ese entorno que el pueblo le ha dado todo el poder, son como si fueran dioses que no responden ante la justicia porque así está amañada también y manejada y manipulada. Esperamos como pueblo que ese crimen cometido pueda ventilarse en la justicia y que le pueda caer todo el peso de la ley aunque es mucho pedir en este país en los actuales momentos pero hay que seguir confiando en la justicia esperemos que esas empresas y los dueños de esas empresas vayan al banquillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fulvio, por tu tema y aclarar que he tenido la información de que sí el ayuntamiento creó los espacios adecuados